Yo estoy frío en enero en New York, los dos mis me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Valencia, Gadiol 4 roll y 2 f'es, young race nigga como Mbappé, young race nigga mírame el paté Young race nigga buscándome un check, corre for internet y no test No soy de medallos pero estoy blessed, black 42 y no es de sex, GLSUV 4 roll y 2 f'es, young race nigga como Mbappé, young race nigga mírame el paté Young race nigga buscándome un check, corre for internet y no test No soy de medallo, pero estoy blessed 42 y no es de sex GLS, UVS, jet Volado en el G5, esto es Louis Vino, Levi Puro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo dancer, Libra y Life Youngo Winchester, D-White No confío en nadie, sobró mi mind Tengo a Biden en la muñeca Esta roleta es presidencial Vengo a mi madre en la calle, le dicen Sol María, guau, ese niño especial Ella sepa más veces, pero sabe que Solamente le hablan a real Venga a ese campo jugando un par de hoyos Con Mateo estoy tirando papá Él está cabrón como Dios me cuida Cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón, estamos carocritas Hablan de mí y no saben de mí No me va a afectar